El maestro Gonzalo Sánchez El maestro Gonzalo Sánchez En la televisión y en el cine Las películas de Pedrito Fernández Filmada en Bogotá Telenovelas como Espumas, Café Programas de televisión como Tierra Colombiana Así es Colombia Embajadores de la música colombiana Sábados Felices Además el socio activo de Saico Su ficha la número 732 Algunos artistas han interpretado y grabado su música La banda departamental del Tolima Del Huile y la banda nacional Entre los duetos Garzón y Collazos Los hermanos Martínez Oriol Rangel Jaime Llano González Silva y Villalba Los tolimenses Rojas y Mosquera Lara y Acosta Víctor y Daniel Entre otros Sus canciones más conocidas Calentana del Tolima El espinaluno Mateguadua No puedo estar sin ti Tus lindos ojos La víspera de San Pedro El coleo El apalgate Entre otros Fue el fundador y creador De la famosa banda Del espinal Además del festival del BUNDE En 1973 Se destacan algunas condecolaciones Día del compositor Saico Asamblea del Tolima Distrito educativo Escuela de policía Ciudadanía del espinal Orden civil de Ibagué Orden del BUNDE Club de Leones Trofeo Coltejer Conservatorio del Tolima Canción inédita en Medellín Festival Puerto Salgar Personaje Semana Caracol Entre otros Además Se le resalta con el Festival Nacional del BUNDE Es conocido Como la reliquia musical del Tolima El maestro Gonzalo Sánchez Bueno yo me inicié en la música A la edad de 7 años Estuve estudiando en la escuela pública Y en San Isidoro Y luego Pasé a la música Mis tíos, mi papá Todos fueron músicos Y como eran Integrantes de la Tradicional banda del espinal Que dejó muy en alto El nivel artístico Cultural Y folclórico Del espinal y del Tolima Bueno maestro ¿Por qué no hablamos un poquito Sobre la música? Bueno Desde ese entonces He sido un solo corazón Para las cosas Que tienen que ver con el Tolima Grande Y con la música Yo he tenido Esa fortuna De que tengo sangre musical Y logramos hacer Canciones al principio Y aún todavía Y vivo pendiente De todas las cosas Que atañen Con la música Así que estoy presente En una y en otra parte Para lograr que Que el prestigio del Tolima Que somos la tierra musical De América Siga Mostrando su pujanza Su calidad En todas partes del mundo Maestro Su obra Tal vez la más conocida Calentana del Tolima Pero otros temas Que usted haya compuesto Uy sí Yo fui Yo la primera canción Como le digo Inicié en el año El 37 Fuimos A donde Nos llevó Castilla En el 37 A una semana musical Que se hizo En la plaza de Bolívar De Ibagué Nos ganamos El primer concurso Con un mambuco Que llamé El primer toro La autoría De Roberto Medina Un santandereano Que trabajaba En la alcaldía La gobernación En ese entonces De Ibagué Y el mono del exterior Uno de los grandes De la música Del espinal Le puso la mílmica Es decir Los silbos El grito Y el mugido Con el bajo Y ahí se entraba El bambuco Y fue Algo Extraordinario De ese fue Le gustó A todo el mundo Eso Que fue Era la primera vez Que se escuchaba Así Ese estilo De música Tuvimos también Otra Otra rumba Que estaba De moda En ese entonces Y también gustó Por ejemplo Yo decía La mujer del sol Como la sardina Por encima escama Por debajo espina La mujer del sol Como la badea Por encima lindas Por debajo Y había otra rumba Que a nosotros Buscaba mucho En Girardot En ese entonces En Camillón del Comercio Y otro compositor Hizo otra canción Que llamaba Anoche a la medianoche Que reciba el nacional del mundo Un evento Que como decíamos Al inicio Propende Por la preservación De la música colombiana Si Es decir Ese es mi deseo Mi propósito Y entonces En vista Que Castilla Venía mucho Al espinal Porque el papá De Gloria Reina Era Fue gobernador En ese entonces Y Y lo traía a la casa En ese tiempo Eh Andrés Su colega H. Rivas Ahí era una casa De 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 baranda Muy bonita Y ahí llegaba Castilla Y luego lo llevaban A una finca Que tenía El El Doctor Reina En 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 Talura Una vereda Talura Es el nombre De unos indígenas Y entonces Hizo varias canciones En El Bunde Que es la recopilación De las melodías Coterráneas Y Y Narra Todas las Las cosas Por ejemplo Aquí Esto que va Suena ahí Es Bambuco Es decir La melodía No al ritmo La melodía Dice Nacer Vivir Morir Ese Mambuco Amando El Magdalena La pena Se hace buena Y alegre El existir Ese es pasillo Viene la guabina La 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 Viene el pasillo Viene el pasillo Baila Baila Sus bambucos Mi Tolima Danza El aguardiente Más valiente Y leal Bunde La 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 San Juanero Rajareña Soy vaquero Tolimense Y en mi pecho Llevo espuma Va mi potro Entre las brumas Con cocuyos En la frente Y al sentir Mi galopa Galopa El amor Del corazón La 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 Y termina Con el bambuco Fiestero Que es El bambuco Tradicional nuestro Pues mi rejo Me enlazar La dulzura Del amor Con la voz De mi cantar Tolima O sea que decimos Que el bunde Es una conjunción De ritmos Una mezcla De varios ritmos En una sola composición No Si El ritmo Pero que Narra La parte Melódica Lo que es La parte Cantable Bueno maestro Usted es conocido Como la reliquia Musical del Tolima A que se ve Ese sobrenombre Digámoslo así Allí Precisamente Me dicen En Ibagué En el conservador Torio Me dicen Usted es la reliquia Del Tolima Porque yo Exalto Y promuevo Todas las cosas Que tengan que ver Con el Tolima Con la música Con el folclor Con el canto Con todo esto Y a mi me nace Y siento un gran fervor Un gran amor Por esas cosas Así que me dicen Que soy Nada menos que La reliquia musical Del Tolima Usted es la reliquia musical Del Tolima Me dice Bueno maestro Con declaraciones muchas La última O la más reciente El Festival Nacional del Bunde Ahorita El pasado Fin de semana Pues si Desafortunadamente Pues me llevaron Al acto Principal Es decir La finalización Del concurso A premiar A los ganadores Y Y me llevaron Pues como La persona Que hice Ese Ese Festival Llama Del Bunde Y no No me nombraron Para nada Dentro Del maestro De ceremonia No Se refirió Todo el Programa Un compañero Mío También lo merece Pero el que hizo El festival No Sondra Por ninguna Otra Por ninguna Parte Al fin Cuando ya estaba Se había ido La gente Y estaba Quemando la polva Entonces Me llamó La directora Me dijo Mire Aquí está El maestro Gonzalo Sánchez Y entonces Le dije Que soy Parte De la vida Musical Del Tolima Y me muero En eso Bueno maestro Usted ha sido El fundador O ha llevado Muy en alto La música Del Espinal Con la banda Háblame un poquito De la banda Del Espinal Pues la banda Es precisamente Es la que puso Muy en alto El prestigio musical No solamente Del Espinal Sino el Tolima Nosotros ganamos Por ejemplo En el 37 Lo que le contaba De Castilla Después Nos llevaron Al cuarto Centenario De Bogotá Que eso fue En el año 38 Nos trajimos El primer puesto Luego Fuimos A Cali Allá Fuimos Objeto De grandes Premios De grandes Trofeos Lo mismo Armenia Medellín Este trofeo Que veste ahí Me lo dieron Una canción Que hice yo Y así pues Que a los Santanderes Íbamos a todas Partes Siempre llevando El saludo La música La música Bonita Especial De 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 nuestro Tolima Que es muy alegre Muy bonita Porque soy 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 del Tolima Soy 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 Tolimense Bueno maestro Un mensaje Para las nuevas Generaciones De la música Colombiana Bueno Que Por favor No se dejen De llevar Del modernismo Que el modernismo Está Tratando De opacar Todas las cosas Vivas De nuestra nación Entonces Entonces Así que 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 hoy día Lo importante Es tener un aparato Y con un switch Lo apoyan Y ahí suenan Cosas Melodiosas Y la parte viva Se muere Entonces que Velar Para que no se muera La música vive Y mostrarle a las gentes A las generaciones Que es el Tolima Que es lo más grande Más preciado De la música En el mundo La verdad que Para nosotros Como espinalunos Como tolimenses El Festival Nacional Del Bunde Es de una gran importancia De nuestra cultura Del departamento Del Tolima La verdad que El concurso Nacional Del Bunde Gonzalo Sánchez Como sea Le hace un homenaje A este gran amigo Y compositor El maestro Gonzalo Tenemos una gran importancia Y un gran deber Pues no dejar Terminar el Festival Del Bunde Como en tiempos Pasados No se realizó Y se dejó Un tiempo sin realizar Ahorita pues Gracias a Dios Lo volvieron A presentar El Festival Del Bunde Para que todo el país Todos los compositores Volvieran A mandar sus temas A llegar al espinal Con sus obras Entonces es una oportunidad Para los compositores Y una oportunidad También para la cultura Y para el municipio El espinal Gonzalo Sánchez Es una historia viviente Que aún tenemos La dicha De tenerlo Con nosotros Ha sido una persona Que Ha venido luchando Por mantener Las tradiciones De nuestra música Pues ya Su edad No le permite Estar en los colegios Como anteriormente Lo hacía Pero De allí Han salido El Sevillero Que hoy Muchas personas Disfrutamos De sus conocimientos Los conocimientos Que ha venido regando A través de Su historia musical Y pues aquí Tenemos al espinal Como uno De las ciudades De Colombia Donde La música brota Donde Hay compositores De todos los talantes Yo creo que Es importante Que Siempre llevemos El recuerdo Del maestro Gonzalo En todos Y cada uno De estos eventos Que se hacen A nombre de él Mi referente El referente Que yo tengo Del maestro Gonzalo Sánchez Es además De un legado De obras Y de vida musical Es su labor Como docente Que llevó a cabo En la banda Municipal Del Espinal Y otro legado Grande Notable Que nos ha dejado A nivel nacional Es el festival Del Bunde Pues tengo entendido Que él fue el que Lo propuso El que Dio la iniciativa De gestar Este festival Gonzalo Es el nombre Que se le dio Al festival Del Bunde Primero quiero decir Que es Bunde Porque realmente Es una revolta El maestro Alberto Castilla Quiso Para unir La música Colombiana Y Andina Para que no se perdiera Su tradición Unir todos los zones De su época La danza El bambuco El pasillo La rumba Todo eso Lo contiene El Bunde Y Una reunión En una ocasión Hace unos Ya varios años Se intentó Hacer el primer Festival Del Bunde Fue idea De Luis H Que se llamara Gonzalo Sánchez Muy merecido Porque Gonzalo Ha sido El director Más antiguo De nuestras bandas Calentanita Que mora Entre verdes Platanales Que linda eres Cuando somos Alegrentes Los pajales Vente pa'cá Vente pa'cá Calentanita Morena Que ya alumbrará Que ya alumbrará Tu garra y la luna Lleva Cuando te voy En la playa Con tu chingue Rodillero Los pescaditos Se acercan Por mirar Lo que yo quiero Vente pa'cá Vente pa'cá Calentanita Morena Que ya alumbrará Que ya alumbrará Tu jardín La luna llena Del Bunde Y de la Guavina Eres el emblema Vivo Calentanada El Tolima Flor de mi Suelo Nativo Vente pa'cá Vente pa'cá Calentanita Morena Que ya alumbrará Que ya alumbrará Tu jardín La luna llena its oreje Vente pa'cá Ven Eva Ludiv Shakenova Vente pa'cá Fundo Vente pa'cá Vente pa'cá